El ex presidente del sur, Gerardo García Pintos, fue una apuesta que se inició en su presidencia después de un viaje a Nueva Zelanda, de probar el riego en pasturas, algo que no había antecedentes firmes en Uruguay y era promisorio en cuanto a productividad y estabilidad en los sistemas agropecuarios. Los resultados son muy promisorios en el punto de vista de producción, tanto producción animal como producción vegetal. Cualquier especie no tiene dos limitantes, sobre todo una limitante muy importante que es el agua y además con el agua puede capitalizar el fertilizante que se le agregue. Pero lo interesante de tener datos de varios años es que se hace entrar a la parte económica como factor fundamental. Vamos a utilizar un término corriente, esto es por plata. Entonces si vas a hacer una inversión muy alta, tenés que tener un rédito acorde. De lo contrario, son problemas. Entonces, una vez que se tienen los datos, una vez que se le puede hacer un análisis económico, entonces cualquier productor podrá tomar la decisión de instalar un nuevo sistema de riego con conocimiento de causa. Los dos economistas del sur presentaron cuánto necesitas tú como mínimo para salir en la plata y de arriba poder ganar. Entonces, lo van a ver en la publicación, que aliento a que la lean, son costos importantes, que no se pueden hacer inversiones sin mucho sentido, alegremente. Después podemos arrepentirnos. En las pasturas, te diría que utilizando especies conocidas, como fue la que se sembraron acá, especies que vienen desde el fondo de la historia, que fueron desarrolladas primero por el SIAP y después INEA, como vamos a nombrar algunas, trebol blanco zapicán, estanzuela, trebol rojo estanzuela 116, estanzuela INEA la Certa, como es la chicoria. Son pasturas que los productores la han utilizado por muchísimo tiempo, de muchísimos años, en secano para distintos tipos de producciones. Entonces, conocen cuánto pueden rendir con tiempo de seco, con tiempo húmedo, con poco o mucho fertilizante. De esa forma, ya hay un testigo implícito de saber si están por encima o por debajo, de la forma que ellos las han tratado. Y bueno, se producen más, se producen hasta el doble. Pero, ¿con qué la vas a capitalizar? Ese es el punto. Entonces, cuando se instala un sistema de riego en una empresa, hay que ver la empresa en su globalidad. ¿Cuánto va a impactar ese sistema de riego? ¿Cuánto vas a sacar? ¿Y a qué producción la vas a destinar? Yo lo que opino es lo siguiente. ¿De dónde se establecen los... ¿De dónde salen los sistemas de riego? De las zonas semiáridas, ¿verdad? Si uno mira una imagen de satélite de las zonas semiáridas de Estados Unidos o de España, por ejemplo, ves un pivot al lado de otro. Ahí no hay dos opciones. O regás o no producís. En nuestras condiciones es más complicado. Son más finos los cálculos. Porque no siempre es necesario el riego. Y si tú viste los datos que se presentaron hoy, en algunos lugares, en algunos años, el riego es carísimo. Porque has tenido que regar poco, ¿verdad? Y hay que mantener los costos fijos. Entonces, eso es lo que más es difícil de tomar una decisión que en otros sitios, con otras variables climáticas, son mucho más fáciles de hacer porque es todo o nada. En nuestros casos todavía, y yo me afilo a los productores que tienen dudas. Por eso se están sacando datos y datos con análisis económico. Para cuando digan, sí, lo voy a aplicar, sepan que a dónde se van a meter.